Ayer tuvimos la oportunidad de tratar una moción presentada por el tejido asociativo de Baracaldo, alertando de la situación de pobreza que se está dando en nuestro municipio, porque las ayudas de emergencia social y las ayudas económicas municipales no son suficientes. Y la verdad es que, en principio, desde HVILU lo que queremos hacer es poner en valor que tengan que ser una vez más las asociaciones las que den la alerta ante las instituciones, de la situación de pobreza que vive en nuestro municipio. Nuestra postura es clara. A día de hoy Baracaldo tiene unos índices de pobreza alarmantes. Según el Observatorio contra la Pobreza y la Exclusión Social de Vizcaya presentado este martes, nuestra comarca tiene un 31,8% de índice de pobreza a la cabeza de Vizcaya. Y ante esto no nos podemos quedar en que nos limitemos a dar unas ayudas sociales que encima siempre van a estar recortadas porque las políticas tanto de Diputación, Ayuntamiento o Gobierno Vasco es así, sino que tenemos que realmente sentarnos y, primero, hacer un plan contra la pobreza y cómo hacer frente a esta situación. Hacer frente a esta situación desde una perspectiva de acabar con los recortes. Y luego, segundo, cómo revertir la situación de desempleo que hay tanto en Baracaldo como en nuestra comarca. Y eso pasa sí o sí por empezar a trabajar en generar empleo de calidad. Y desde HVLU consideramos que generar empleo de calidad tendría que pivotar en tres ejes. Primero, la reindustrialización de nuestra comarca. A día de hoy, la poca industria que tenemos tanto en Baracaldo como en nuestra comarca está totalmente obsoleta y necesita un proceso de modernización, pero también hay que generar más industria. Segundo, dar pasos hacia la generación de empleos verdes que supondría haber un gran abanico de reactivación económica. Y nosotras ya hicimos en su día una propuesta que fue aprobada en pleno, que fue destinar el Palacio 1 como fábrica de creación cultural, lo que nos permitiría explorar nuevos nichos de economía en el ámbito de la creatividad cultural. Y eso nos permitiría diversificar más los sectores, ya que a día de hoy Baracaldo se basa solamente en el sector servicios, en un sector totalmente precarizado y feminizado.